Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Brian Smeiser ante Pumas por la vuelta final con Cachampions 2022, con Frey en el arco, Roldán, Gómez, Arriaga y Tolo en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Paulo, Lodeiro y Rusnak, y en el ataque estaría Roldán, Morriz y Ruy Díaz. Por su lado el equipo del técnico Andrés Ligini comenzaría con Talaver en el arco, Pelarde, Freire, Ortiz y Galindo conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría Diogo, Igor, López y Álvarez, y en el ataque tendríamos a Dineno y Corozo. Cabe resaltar que este partido se jugará el 4 de mayo a las 21 horas central de México y 22 horas de Estados Unidos. Ojo que en el partido de ida quedó en empate 2 a 2. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.